Tuti, ¿cómo pensamos? ¿Cuál es ese nuevo pensamiento, esa nueva forma de pensar hoy en medio de todo esto? ¿Qué has aprendido tú y qué pudieras compartirnos que es la forma correcta de pensar hoy acerca del futuro? Porque si algo nos está afectando y nos está tal vez debilitando nuestra fe y debilitando nuestra esperanza hacia el futuro, es la incertidumbre. Entonces, muchos probablemente estamos pensando en que si nuestro negocio va a sobrevivir o no. Yo siempre digo, el mismo trabajo te lleva a pensar en que tu negocio va a quebrar que pensar en que tu negocio va a tener éxito. Entonces, eso determina mucho. Determina cómo actúas, determina cómo vas a actuar, determina qué acciones vas a tomar. También te llena de fortaleza para seguir. Pero, ¿qué nos podrías decir tú, Tuti, con relación a esto? Mira, yo entiendo que existe incertidumbre, pero también gracias a este proceso he aprendido a ver a la incertidumbre de forma distinta y me quiero explicar. Incertidumbre, estamos nadando en incertidumbre todo el tiempo. Es decir, diciembre del año pasado estábamos en incertidumbre, solo que no la veíamos porque lo que proyectábamos es el 31 de diciembre a las 12 de la noche, en donde brindamos, en donde aplaudimos, en donde nos abrazamos y dijimos, vengas el 2020, ¿no? Y todos esperábamos un 2020 lleno de sorpresas, ¿no? Sorpréndeme. Y nos sorprendió. Y lo cumplió. Sí, lo cumplió. ¿Estás de acuerdo que no sabíamos que venía? Exacto, exacto. No sabíamos que venía. Estábamos en incertidumbre, pero lo que proyectábamos sobre esa incertidumbre era algo esperanzador y por eso teníamos esa actitud. En incertidumbre seguimos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en la incertidumbre. ¿Qué proyecto? Es decir, la proyección me refiero a qué me imagino, qué historia creo imaginariamente sobre esa incertidumbre es lo que hace toda la diferencia. Toda la diferencia. A ver, como tú lo dices, la misma energía que yo gasto para imaginar cosas desastrosas, la gasto para imaginar cosas maravillosas. Es verdad. Pero qué tal si en lugar de creer que tu bienestar va a estar sí y solo sí vienen esas cosas maravillosas como tú lo estás pensando, confías en que viene lo mejor, aunque ahorita tú no lo estás viendo de la manera en que tú esperas verlo. Lo repito, si yo creo y digo, sí, mi negocio va a salir adelante, va a seguir en pie, voy a recuperar a todos mis empleados, tal vez no, porque esa es una realidad. Tal vez sí, tal vez no. Entonces, ¿en qué puedo trabajar yo que hoy por hoy me ayude a pasar de mejor manera mental y emocionalmente este momento? Porque a otro nivel hay cosas que ya no puedo controlar. ¿Estás de acuerdo? Pero lo que me está saboteando la mente me está destruyendo más que a lo mejor lo que está pasando afuera. No lo sé. Entonces, no sé si mi negocio se va a volver a poner en pie como venía antes. ¿Qué puedo hacer yo hoy para ir transformando, para ir pensando, para ir viendo de qué manera voy ajustando? O a lo mejor la vida misma me está diciendo, pues ya no es por aquí. Tienes que reinventarlo desde otra forma, desde otra perspectiva. Y tal vez te va a tocar empezar a hacer algo más pequeñito para volver a crecerlo de la manera en que ya sabes cómo hacerlo, porque ya lo hiciste una vez. Es decir, no es un fracaso los negocios que se están viniendo abajo, entre comillas, actualmente. No es un fracaso. Es una forma en que la vida nos está llevando para redirigir algo que aún no sabemos y no tenemos claro. Para algunos será reinventarnos de forma digital. Hay negocios efectivamente que no están sobreviviendo, pero hay muchos que están empezando a florezar. Emprendimientos que empezaron casi que al día siguiente de la pandemia y que ha generado ingresos y que ha hecho que la gente siga adelante. Como decía, la vida misma tiene dos caras siempre y no porque sean opuestas, sino porque son una misma, lo componen, componen el todo. A mí me gusta decir que la realidad es neutra, pero hacia dónde yo me enfoco, en qué me quiero yo enfocar. Sí, hace la diferencia. Entonces, ¿cómo manejar este momento? Revisá qué estás pensando tú cuando decís, por ejemplo, si mi negocio no vuelve a ser el mismo, ¿qué? ¿Qué completaría esto ahí? Yo voy a ser un fracasado por mi culpa, muchísima gente perdió el trabajo. Revisá si eso es verdad. Sí, posiblemente tú tienes gente a tu cargo. Todos hemos tenido personas a nuestro cargo que hemos tenido que decirles muchas gracias. Ya no vamos a requerir sus servicios, pero culpa nuestra, culpa nuestra es esa decisión o las circunstancias nos están llevando a tomar esas decisiones. Y ojo a esas personas que hoy por hoy tal vez se quedaron sin trabajo, que tú les estabas dando. No sabes si eso es lo mejor que les pudo haber pasado en la vida. No lo sabemos. Y la culpa es algo con lo que hoy muchos estamos lidiando y que nos ha venido a afectar de una u otra manera, porque nos culpamos de esto cuando no debería ser así. Porque tú le estás deseando el mal a esa persona, no lo estás haciendo. Al contrario, estás preocupado por esa persona para que esté bien, no quieres quitarle su sueldo porque quieres que siga viviendo. Pero sabes qué? Y voy a ir a ejemplos muy de la vida práctica, incluso de mamá, que me han servido mucho a mí aprender a tus hijos. Tienes que soltarles las manos para que caminen y a veces se van a dar buenos golpes, pero así aprenden a caminar. No estoy diciendo que hoy todos suelten a sus empleados. No estoy diciendo eso a quien sabe si puede mantener a un empleado o no. Pero lo que voy es que no sabemos y eso por experiencia te lo digo. En el momento en el que yo renuncié al último proyecto de televisión de un show con Tuti, yo tenía cargo, no a cargo, pero por el proyecto, el canal tenía contratado a 12 personas. En el momento en el que la Tuti dijo ya no quiero seguir, dependía de mi decisión el trabajo de 12 personas. Te imaginas la carga que tenía también encima, porque yo quería enfocarme a otros proyectos. Iba a soltar un proyecto al cual daba de comer a 12 familias diferentes y yo lo hablé con mi equipo y les expuse todos los conflictos emocionales y existenciales que yo tenía. Y sé que algunos en el momento tal vez no lo entendieron y les dolió y otros muchos tal vez sí me entendieron y a pesar de eso tenían miedo. Todos teníamos miedo y yo me sentía muy culpable. Y hoy por hoy veo a varios, a muchos, me atrevería a decir a la mayoría de ellos, cómo ha dado cara vuelta a su vida, cómo han encontrado otros trabajos, cómo pusieron su propia productora, cómo salieron de Guatemala, cómo cada quien arranca un camino y los veo brillar. Y digo yo, wow, no sabía que no dependía de mí el éxito de ellos, dependía de ellos su propio éxito.